Y seguimos en los corazones de América Con el sentimiento puro ¡Solvente! Te vi pasar a su lado Te veías tan feliz Y pensar que hace algún tiempo Solo eras para mí El amor que antes fue mío Hoy le pertenece a él ¡Qué dolor tan grande siento! Si me dice que moriré Tú no tuviste la culpa Mis errores te hicieron sufrir El culpable he sido yo Nunca merecí tu amor ¡Qué dolor! Moriré Sin ti nada tiene sentido ¡Qué dolor! Moriré Porque sé que te he perdido Te engañé Te fallé Fui culpable de tu olvido Te engañé Te fallé Viviré Te he arrepentido Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh ее Suf Ah-oh-o-oh O-oh-oh-oh Música Te vi pasar a su lado, te veías tan feliz Y pensar que hace algún tiempo solo eras para mí El amor que antes fue mío, hoy le pertenece a él Qué dolor tan grande siento, sin ti sé que moriré Tú no tuviste la culpa, mis errores te hicieron sufrir El culpable he sido yo, nunca merecí tu amor Qué dolor moriré, sin ti nada tiene sentido Qué dolor moriré, porque sé que te he perdido Te engañé, te fallé, fui culpable de tu olvido Te engañé, te fallé, viviré arrepentido Fui un idiota al perderte, ahora me duele verte En brazos de otro hombre, viviré arrepentido Qué dolor moriré, sin ti nada tiene sentido Qué dolor moriré, porque sé que te he perdido Te engañé, te fallé, te engañé, te fallé Viviré arrepentido ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí, el sabor de la tumbia! ¡Hey, hey, hey! ¡Eso! ¡Sí, el sabor de la tumbia! ¡Hey, hey, hey! ¡Eso! ¡No, oh, oh, oh! ¡No, oh, oh, oh!